El que viene desde Pueblita de Apeña se llama La Cumbiambera, el Proyecto B. ¡Escúchala! Los abazos llegó un pobre ser para quedarse. ¡Venga el sabor! ¡Que llegó para quedarse! ¡Cumbiambera! ¡Viene! ¡Súbale! San José de Vincón. Los abazos 16. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Sabor! ¡Vamos! ¡Que bonito! ¡Gumbia! ¡Para Rudy! ¡Elí la bomba! ¡Ven la banda panzona! ¡Santiago Narco! Para los gloriosos, de Rojo de la Banda, de Rojo de la Nucca, Ramos de Rincón, ya presentes, la Gozo 16, acá. Así que va, un pasador, 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 un pasador. ¡Morales! ¡Depasito Bajanderos! ¡Contigo! ¡Chalumo, licenciado! ¡Dices sí! La Banda Maldita, BNBF, Onda Chona, Fuerta Palmero, CMP, Los Pequeños, Canciadores, el famoso Guiti, Mateo Ibai, el famoso Pana, Santa Cruz, de Pexpa, Mírenos! ¡Bolsa Vinal, Miguel Insurance! ¡Las Gozo 16!, para Miguel Sabor Mis, 편 de muchosỉos, el pequeño Rinauz, Stich, y spicy rincares, Y para niños Barney, niños Kiss, Barney, Barrio de Fátima, Sabor, niños perdidos, Xochis Salsa, 1922, Acá, Atene Millón, y la bandera sabosa, es de Whisky Luca, baila, 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 baila. Lo que amistades van, amistades vienen, con las chingonas, se mantienen, Jomiles y Sencillos, Miguel Rodríguez, Yolanda Niesa, desde el apoyo de Ulises, Jode Miranda, Rodrigo, RS, Benísimo Nero, José Hinozuela Garbazón, Samurai, Acá, Atene Millón, y la bandera sabosa, baila, 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 baila. Chale, cachito, se chale, y dice, sa, 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 le, cuatro locos, tenos, tenos. Lomos del Celsius, para Churifani, Benji Rabia, Benji Armando, Eñeco, Sabor, venga la guitarra, hoy, venga guitarrita. Para Ligumán, la Nizotén, el suelo peralba ¡Viva, Dios! ¡Mirmosa, Yanel! ¡Voy! ¡Mirmosa, Michell! ¡Michell, Michell! ¡Para las gachorras! ¡Ven, Palmillas! ¡Pador Miguel Vieja! ¡Para adelante! ¡Para mí, de la mancadera! ¡Sabe del viaje! ¡Ven, de Puebla! ¡Galvinera! ¡Buen Camino! ¡Hasta dónde, hasta dónde! ¡Adelante! ¡Pi las manos! ¡Hasta cansa así! ¡Motiendo las... ¡La banda! ¡Sinindaga! ¡Preyes del qué! ¡Preyes del pomo! ¡Ya que se hagan el pomo! ¡Sabor! ¡Baila, baila, baila! ¡Dos mis ejalos! ¡Fragosa 16! ¡Pero, López y Perri! ¡Prona, Miqui, Diego! ¡Lano, Rufi, Lanito! ¡Sí! ¡Para las chicas L.N. ¡Panes! ¡Dos mis ejalos! ¡Panes! ¡Panes! ¡Sinco! ¡Sinco! Hermosa Michelle, Sabrunza, Juanos Blancos 16, Lagnito Loco, Ben y Rola, Dieguinos, Los Chicos Fantasmas, Van al Chichel y Cerno, Banos Blancos, Baxi, Acá, Ya llegamos y no nos vamos, Ponga Bencillo, así nos reportamos, Los Maños 13, Desaline el Baxi, El Chobino, Dieguinos y Chale, Dieguinos, Van la Maldita, TNB, Huerta Palveros, CMP, Onda Chona, Vega Leguidata, Sabonza, Van y Mañacos, Los Pequinos Cazadores, Dieguinos Pobres, CMC, Del Barrio para el Barrio, TNB, Atami, Comparen, Un Cierro, El Amor de su Vida, De la bandera sabrosa, Zoboz Ios Dale cachetitos Z inspired tr Corones contra chairs Guitarra Puppa el Filio Al-Vivi El bebido de Colombia Bella PIPSA PTP Manjanios de Corazón Ovalo Panos llevallanos Upa Upa Vale que sale para vos enrique Sin amor Contigo Unos de los olvidados Dígase en el de Una bandita Sabor Se llama la cumbia espera para toda la banda La cumbia espera